Es lo mejor de nuestra música Y esto Esto es el primer pedazo, mira Y si Es la Culiacalcita, ya De Culiacán, Sinaloa Y puro del récord, pariente Ahí le va con la César Ay, 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 ay Todo el tiempo he peleado Contra el poder del Estado Y desde aquel abril recuerdo Del año 77 Desde entonces no he parado Yo trabajo pa' mi pueblo Tengo un gran equipo armado Mil historias han contado Hoy por ser primer ministro Me mantienen señalado Y me mantienen señalado Pero no se han preguntado Quien ayudará a este pueblo Como yo no se ha ayudado Lo recalco y lo repito Y queda bien confirmado Que seguiré trabajando Contra el poder del Estado Esto no es una amenaza Es un hecho y lo he logrado Soy del Rancho de la Tuna Cerca de Baniranguato Y desde aquel 12 de enero Del 2001 Recuerdo Me les pele pa' mi rancho Y de las cosas importantes Y de las cosas importantes Que hoy existen en mi vida El nivel de mi negocio Amistades de mis socios El calor de mi familia El calor de mi familia De mis hijos adorados Se lo olvidarán Se lo olvidarán mis viejas Pues soy muy enamorado El golpe de la familia Como olvidar a mi hijo Siempre lo llevo en mi mente Como Iván y Alfredito Del Estado y de mi gente Hoy soy el primer ministro Saludote